¡Suscríbete al canal! Aquí en las Islas Canarias Está confundido de tiempo Chus Trujillo, buenas noches Hola, buenas noches Entramos Lo explico Pensé que ustedes me avisaban para entrar Yo a las 11 y cuarto Me conecté Pero dije, bueno, voy a esperar para no ser entrometido Y meterme sin que me avise Y te mandé un mensaje, Tino Estoy en antena Pues no puedo hacer las cosas a la vez Porque si no el director me mata Estaba puntual a la cita Y escuchando a todos los invitados Que al final uno aprende más Escuchando a los demás que escuchándose a uno mismo Tú lo que pasa es que dijiste Déjame a ver si me escabullo Porque esto me van a meter Encima es que voy a Gran Canaria Le meto el dedo en el ojo A mi amigo Juan Carlos Socorro A ver lo que me van a preguntar estos ahora No, que va, que va Estoy encantado Estoy encantado de escuchar El acento Canario Y una cosa Que hay que decirles también Que cuando ya hablé con él personalmente Tuve que hacer unos trámites Para hablar con su jefe de prensa Para que estén el día de hoy aquí presentes Porque por la parte que le corresponde al Ceuta Pues tiene ese grupo de personas Que son las que se encargan Para que sus entrenadores Pues tengan el permiso para salir Como debe ser Un equipo profesional Si es profesional Dale gracias Chus, dale gracias a Javier Y a ti y a tu persona, claro Se la daré, se la daré Oye Chus El partido de hoy Cuando estás en un equipo como este Pues te bebes a su estructura Y así es bueno Porque el entrenador se libera de muchas cosas Y es más fácil la tarea Te centras en entrenar y punto Muy bien ¿Qué te decía? ¿El partido de ayer? Bueno Flojita primera parte creo Por parte de ambos Al final yo creo que el partido Si algo pasó fue en la segunda parte La primera parte flojita Creo que no debió pasar nada Nosotros nos equivocamos Y ellos metieron un gol En el fútbol costa de errores Pero creo que la segunda parte Si fue más vistosa para el entrenador Fue para el público Quiero decir Y más entretenida Y bueno Creo que en esa segunda parte Fuimos justos merecedores De la victoria Porque Porque tuvimos más ocasiones Y porque rondamos el área De rival Y controlamos mejor el partido Que es lo que a mí más me gusta Controlar los tiempos del partido Y Llevarlo a tu terreno Y creo que eso sucedió En la segunda parte Oye Y has encontrado Estás en Ceuta Lo que buscabas O lo que esperabas Cuando firmaste por el equipo Ceutí Sí Sí Buscaba Buscaba la oportunidad Fuera del archipiélago Porque creo que Que los entrenadores canarios Estamos sobradamente preparados Buscaba esa oportunidad Y el Ceuta me la dio Y me la dio Me ha cogido Y me está cogiendo De maravillas Me está dando Todas las facilidades del mundo Para poder ejercer Y me está permitiendo Hacer algo Que en Gran Canaria Era imposible Que era No ser profesional Porque siempre Me consideré un profesional Pero sí Pero sí tener Dedicación exclusiva Y eso En Gran Canaria Es casi imposible A no ser que entrenes A los dos equipos representativos En Canaria Al Tenerife O a la Unión Deportiva Las Palmas Y por aquí El Ceuta Me dio la oportunidad Y la estoy aprovechando A todo La adaptación Rápida Sí, muy bien Muy bien Es una ciudad acogedora Con personas acogedoras La entidad Es un reflejo De esa sociedad Son personas acogedoras Serias Responsables Trabajadoras Que quieren Que quieren Que el club crezca En todos los ámbitos Y por ahí Encima La ciudad Es pequeña Es muy manejable A todos lados Puedes ir caminando Tienes todo muy cerca Muy a mano Y un poquito Como Canarias Y por ahí Pues la adaptación Es más sencilla Compañeros No, yo como voy a intentar Lo dejas para mañana también No, no No te preocupes Yo ya estuve en antena Hace tiempo Déjame Bueno, muchas preguntas Muchas preguntas Para tus trojillos Tenemos toda la noche ¿Qué vuelo hiciste? ¿Ceuta? ¿Qué hiciste? Ya, muchísimas gracias ¿Qué hiciste? ¿Qué vuelo hiciste? Desde Ceuta Hasta Gran Canaria Pero hoy ¿Te refieres a hoy? La ida La ida Hoy está en las pandas La ida No, no, no Ayer, ayer El sábado El sábado Te explico Nosotros Nosotros pillamos barco A las 12 Llegamos a Algeciras A las 1 y media Algeciras Luego es Algeciras Sevilla Que son 2 horas y algo Paramos a mitad de camino Para almorzar Y nada Llegamos a Sevilla 5 y 10 5 y 20 de la tarde Y ya pues Embarcar para 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 despegar Hacia Gran Canaria A las 6 y 20 de la tarde Llegamos a Gran Canaria A la Hora peninsular 8 y media 7 y media Hora Canaria Y ya pues Recoger maletas Coger la guagua Y ya tirar Para el Hotel Iberia A cenar Y a cenar Y por orden mía Todo el mundo A pasear A dar una vuelta Porque No te puedes ir a la cama Con la comida En el estómago Para al día siguiente Levantarte Desayunar Que las dos comidas Estén ahí Muy juntas Y después ya competí A San Mateo Con lo exigente Que es competir En el municipal De San Mateo Y para la vuelta Estaba mirando Chú Estaba mirando El viernes O el sábado mismo Las redes sociales A ver si te quejabas Un poco Como se han quejado Algunos entrenadores Peninsulares Cada vez que vienen Este es Canarión Este es Canarión Este es Canarión ¿No? En tu caso En tu caso No vi nada Que te quejara Ni del clima Ni del campo Bueno A un poquito Con 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 el entrenador Visitante Porque La forma de jugar Uno y otro Son la noche Y el día ¿No? Pero eso no es una queja Eso es Hablar de las dificultades Que Que el planteamiento De De Socorro Y su idea de fútbol Le va Le va Le va Le va Nos va a plantear A nosotros ¿No? Y a mi idea Del fútbol No Si Tú me conoces bastante Porque llevamos Tres, cuatro años Viéndonos Y sabes que Que Chus Trujillo No es entrenador De quejarse No Yo creo que El que tiene excusas Es que es bueno Poniendo excusas Ya no necesitas Ser bueno Haciendo nada más Con una excusa Te vale Y yo No he llegado Aquí a Ceuta Poniendo excusas He pisado Mucho barro Me he comido Muchísimos marrones Y nunca Nunca he puesto excusas Porque Porque creo que No te llevan A ningún lado Estos viajes Los tiene que hacer Todo el mundo Y al futbolista Hay que darle Respuestas No excusas Si tú Si el entrenador Se pone A buscar excusas Pues imagínate Lo que puedan hacer Los futbolistas Nosotros perdimos Con el Tamaraseíste Un playoff A falta de 30 segundos Por un penalti Y nadie vio A nadie Del Tamaraseíste A ningún directivo A ningún jugador A ningún A ningún Integrante del cuerpo técnico Quejarse de nada Esto es fútbol Esto es la vida Todos vamos a pasar Por este tipo de viajes Todos vamos a pasar Por 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 los terrenos de juego Que hay que pasar Y al final Encantado de volver a mi isla Como si Como si En patera Una pregunta Yo Según tengo Oída Y creo que hasta Compartió Estuve presenciando En San Mateo Que yo recuerdo Nunca has perdido ¿No? Una vez Una vez nada más He jugado como 10-12 veces En San Mateo Y he perdido Solamente una vez El año que Socorro sube A tercera división Yo estoy en Las Palmas 6 Y perdemos En San Mateo 2-1 Íbamos ganando 0-1 Y nos remontó Ese año El San Mateo Fue Un equipo intratable En la categoría preferente Y Por ahí tuvieron En el merecido ascenso Pero si Es un campo Que se me suele dar bien Y como hay otros Que se me suelen dar Muy mal Ese se me suele dar bien Otra de las preguntas Para ir Yo por la parte mía Y finalizando Porque como yo contigo Tengo líneas más directas A pesar de que tenga Por medio A tu compañero Javi Pero como La pregunta Siempre la de un canarion Hacia otro Es decirte Que hace un hombre De Tenoya En secta Pues mira Primero Orgullosísimo De ser Gran canario De Las Palmas De la ciudad De Las Palmas Y de Tenoya No, de mi barrio De mi barrio De Tenoya Que Ayer fueron a San Mateo Varios amigos De la infancia A verme Y lo primero que hice Fui a saludarlos A todos Porque Porque yo Yo soy Yo soy un tío De barrio Orgulloso De mi barrio Y lo llevaré Siempre por bandera Y lo que estoy tratando De hacer es ganarme la vida Ganarme la vida Con lo que más me gusta Que es el fútbol Yo no tengo un recuerdo En mi vida Que no sea con un balón De fútbol Y por ahí Como futbolista Fui lo que pude Como entrenador Quiero ser Lo que quiero ser Y En Ceuta Lo que hago Es ganarme Intentar ganarme la vida En lo que más me gusta Que es el fútbol Quizás la última pregunta No sea de tu equipo Pero sí me gustaría Que si puede La responda ¿Cómo estás viendo Ese equipo En estos momentos? Porque parece que Las cosas no le van bien Bueno, pero No puedo hablar Con mucha propiedad Porque no estoy ahí En el día a día Pero Pero Creo que Tú Antes estabas hablando Tú de De la Unión Deportiva Las Palmas Del B Sí En el B Bajo mi punto de vista Pasa una cosa Muy sencilla Y tú lo dijiste Que va a estar En los puestos altos De la tabla Y yo lo dije Hace como 15 o 20 días En un medio Por aquí En Ceuta El secreto Es muy sencillo La Unión Deportiva Las Palmas Este año Ha hecho poquísimos Cambios con respecto Al año pasado Creo que El 70-80% De la plantilla Es la misma Que la del año pasado Y eso es un pozo Muy importante En estas categorías Si todos Nos damos cuenta Cada año Los equipos Hacen En categorías En estas categorías Los equipos Hacen como 10 12 13 Incorporaciones Y eso Es cada año Empezar de cero Entonces Cada año Te cuesta Y ese Es un trabajo Que Juan Manuel Rodríguez No tiene que hacer Este año Este año Tienen jugadores Este año Está Hay un pozo Del año pasado Y eso Es algo Que el Tamaraceite Que yo entrené Tenía Nosotros hacíamos Durante los cuatro años Que yo entrené En el Tamaraceite Hacíamos Dos Tres Incorporaciones Que mejoraban Al equipo Pero que a su vez No necesitábamos Invertir mucho tiempo En la En que esos jugadores Se integraran En el grupo Porque Era muy fácil Todo va muy rodado Cuando Cuando de la maquinaria El 80% De los futbolistas Están ahí Eso crea Un pozo De automatismo Genera Que genera Unos Unas inercias En el juego Que Que hace que te ahorres Mucho tiempo Y yo creo que En el Tamaraceite Lo que está pasando Es eso Este año Son muchísimas Incorporaciones nuevas Ten en cuenta Que Que la línea defensiva Es toda nueva Solo está Itami Álvarez No Se han ido Todos los titulares De esa línea defensiva Insisto Hablo desde la distancia No, tienes razón Porque yo hago Los partidos Domingo Y tú bien que lo sabes Pues tiene La verdad que Por la parte Del centro Los dos paluartes Que tenía el equipo Este se les ha ido Y eso es un handicap Por un equipo De esta categoría Claro Entonces por ahí El trabajo que tiene Todos conocemos A Pachi Castellano Todos conocemos El buen hacer De Héctor Ramírez La ambición Y la calidad Y la calidad Y el trabajo Están ahí Y al final Solo hay que darle tiempo A los proyectos Solo hay que darles tiempo Tiempo Y Hay que darle tiempo Que el equipo Se asiente en la categoría Que esos nuevos futbolistas Que este año Son muchos Que es un handicap Que años atrás No hemos tenido Se asienten Y cojan la idea De Pachi Al final Yo estoy segurísimo De que van a competir Muy bien Y se van a salvar Con Con solvencia Una pregunta Una pregunta Tino María Que sé que quiere Que sé que quiere preguntarle Quiero hacer una pregunta A A Chus Trujillo Porque además Se estaba quedando O sea Yo no sé si estás jugando A los muñequitos O qué Sí Se está quedando dormido El tener aquí Un ordenador Que no veo nada Ustedes me están viendo Y yo no veo nada Entonces si miro Para la pantalla rota Me rompo los ojos Así que Hago el trabajo Como tengo que hacerlo Nada Felicitarle por la primera victoria Que vaya cara Conseguirla justamente Con un equipo canario Nos tiene el tío calado Pero Le felicito Porque he llevado Dos empates Y una derrota Pero la verdad Es que Estaba viendo Las estadísticas Intenté ver el partido ayer Pero No voy a decir Lo que pasó La cuenta de Fútder Se bloqueó Iba a verlo Y no Se ve que hay que pagar Y no lo había hecho Y decir que el equipo Estaba muy bien Como estaba el año pasado El Tamaraceite Es un equipo que encaja poco Porque Menos el primer partido Si no me equivoco Con el Vilanovense Creo que fue Dos a tres Creo Así es Llevan cuatro partidos Dos goles Una de las fortalezas De los equipos De Y por Uno de los motivos Creo yo De lo que lo está haciendo También estas dos Estas dos temporadas Quizás el equipo Le está faltando No le está faltando Gol Porque también va a cinco goles Pero le puede estar faltando Algo en ataque Porque se ve Sin verlo Sin poder opinar Que sigues controlando Los partidos Porque encajar solamente Dos goles Sin contar el Vilanovense Que puede tener un mal Un mal día cualquiera ¿Qué es lo que le puede estar Faltando al equipo Para haber sumado Antes la victoria? No, te explico Mira Contra el Vilanovense Cualquier entrenador Escondería este dato Pero yo como Jamás he pensado Que me la sé toda Entonces Tengo que hablar Con claridad Siempre Nosotros contra el Villanovense Encajamos En los tres primeros minutos Encajamos dos Y a los 18 minutos Íbamos perdiendo 0-3 Pagamos Entramos muy mal En el partido Y cada error Que cometíamos Se convertía en gol Yo soy Un amante Del control A mí no me gustan No me gustan Las idas y vueltas No me gustan Yo veo el fútbol Hoy en día Y veo muchos Equipos de transiciones Muy rápidas Idas y vueltas No hay control Y yo creo que Para mí el fútbol Es control Y en esas idas y vueltas Para mí es una moneda al aire Y a veces sale cara A veces sale cruz Yo cuando gano Quiero ganar Y quiero que todo el mundo Que esa victoria Sea incontestable Quiero ganar Y que todo el mundo salga del campo Sabiendo y pensando Que merecimos ganar No que El rival tuvo 10 ocasiones Y yo tuve 9 Y bueno El rival metió 8 Y yo metí 9 A mí eso no Si un equipo me hace 10 ocasiones Para mí algo estoy haciendo más Y por eso busco el control El control a través de la pelota Claro, claro De tener la pelota Y de controlar Los ritmos del partido Los tiempos del partido A través de la pelota No nos falta gol Nos está faltando acierto Nos está faltando acierto Contra la Unión Deportiva Las Palmas Por ejemplo Tuvimos 4 o 5 ocasiones Muy claras Dos Un poste Creo que fuimos capaces De someter al rival Con lo difícil que es eso Fuimos capaces De De evitar Que La Unión Deportiva Las Palmas Nos hiciese Esas transiciones Tan peculiares Y tan Y tan de seña De identidad De los equipos filiares Transiciones muy rápidas Nosotros fuimos capaces De Que la Unión Deportiva No las hiciera Y ayer Fuimos capaces De que el San Mateo No entrase en ese ritmo A veces caótico Pero del que saca Tanto rendimiento Los equipos De De Socorro Te presiona Te presiona mucho Es una vorágine El balón Apenas tiene dueño Y por ahí yo me siento Muy incómodo Y Y nosotros Creo que fuimos capaces De De controlar Ese 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 caos Quiero que se me entienda bien ¿No? Ese caos Controlado Que Que le gusta Que le gustan Los equipos De 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 Socorro ¿No? Esas idas y vueltas Esa presión Ese no dejarte tranquilo Ese no dejarte tiempo Ni espacio Para Para que el futbolista Rival piense Por ahí todo El balón siempre está loco Y por ahí no lo controlas Y Y cuando te das cuenta Vas perdiendo dos cerros Entonces Eso Eso tiene mucho mérito Pero a partir Además de eso Tienes que Que llegar a la portería Rival Y Nosotros Creo que estamos llegando Pero nos está faltando Aciertos Simplemente Estamos generando ocasiones Y nos está faltando aciertos Y que tengamos ese pelín De aciertos Creo que el equipo Va a tirar para arriba Y va Y vamos a ser capaces De De acertarnos en la categoría Y de mantener la categoría Con solvencia Creo yo Mister Pues ha sido un verdadero placer Estamos Nada Dos minutos Para alcanzar Las once Las once De la noche aquí Las doce Once en Canarias Doce en la península Si no llega a Cenicienta A las doce de la noche Y nos hace así Y nos levanta Nos levanta En peso Mister Un placer como siempre Muchísima suerte Un abrazo Nada Muchísimas gracias a ustedes Por acordarse de un canario En Seúl Estamos en contacto Suerte Mucha suerte Mucha suerte a todos Muchas gracias Un abrazo Bueno pues Que Gracias